Una vuelta al caso. Declaraciones de trabajadores y ex trabajadores del Swiss Hotel aseguran que Paolo Guerrero se contaminó con mate de coca dentro del hotel. Anuncian el paro. Organizaciones de agricultores anunciaron que realizarán un paro nacional este 13 de mayo. Ellos reclaman políticas que defiendan sus derechos. Recompensa por Moreno. El Ministerio Público dio a conocer la recompensa por la captura del prófugo Félix Moreno. Por capturarlo se otorgarán 150.000 soles. Pedido en la casación. El fiscal Rafael Vela solicitará que el recurso de casación de Keiko Fujimori sea evaluado por todos los jueces supremos para obtener una mayor legitimidad. Vicepresidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros, Marino Flores, dijo en Mañanas Informativas. Se gobierna solamente para un pequeño sector de agroindustriales y agroexportadores.